Atención Tatengues, el viernes 14 de abril, el corazón de la ciudad, late más fuerte que nunca Desde las 21 te esperamos junto a toda la familia de Unión para recibir los 110 años del dueño de la ciudad Venía a disfrutar de los shows en vivo de Coty Hernández Los del juez Dateñó manos Y rompiendo espejos Homenajes y sorpresas Viernes 14 de abril, 21 horas, festejamos juntos los 110 años de Unión Los 110 años del dueño de la ciudad